El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es las características para ser un mejor hondureño. O sea, vamos a hablar específicamente de qué es lo que tenemos que modificar como hondureños para salir adelante, ¿verdad? Como país, para mejorar la situación del país. ¿Por qué? Porque por lo general a nosotros se nos dice o solemos pensar que la solución a los problemas del país va de la mano solo de lo que hagan o no hagan los políticos. Y no necesariamente es así. Los políticos tienen sus responsabilidades, pero nosotros como ciudadanos también tenemos las nuestras. Y si nosotros como ciudadanos, que somos la mayoría, hacemos bien lo que tenemos que hacer, nuestro comportamiento cívico es el adecuado. Entonces, nosotros hacemos nuestra parte y libramos nuestra responsabilidad, ¿verdad? Y sobre todo eso es muy importante. Importantísimo. Entonces, ¿cuáles son esas características? Muchas veces nos quejamos de nuestra circunstancia, pero casi nunca hacemos nada al respecto. No hacemos algo para cambiarla. Y esta es una oportunidad para que hagamos algo por hondura. Lo único que tenemos que hacer es estar reenviando esta información, que yo les voy a explicar cómo van a hacer al final. Y si están de acuerdo con las características de los hondureños que se mencionan en esta diapositiva, hay que hacer un esfuerzo para aplicar esas modificaciones, esos cambios de actitud que necesitamos como hondureños todos los días, en cada momento. Ahorita lo vamos a ir viendo detenidamente. Solo déjenme tomar una captura para la lista. Asistencia. Entonces, el trabajo en equipo es lo primero que vamos a hablar. En Honduras no tenemos como costumbre trabajar en equipo. Ayudarnos unos a otros no es una norma aquí en el país, es una excepción. Bueno, la tendencia casi siempre es evitar a que los demás sobresalgan. Solemos ser como hondureños demasiado individualistas y preferimos hacer las cosas de forma que me salgan bien a mí y los demás no importan. Cuando se les deja trabajo en equipo, por ejemplo, en clases presenciales y ustedes tienen que hacer una exposición, siempre se ve que hay gente que trabaja más, hay gente que trabaja menos, pero la idea de ponernos a trabajar en equipo es reforzar esa capacidad, esa actitud de poder comunicarse, de poder asignarse el trabajo y tratar de encontrar un resultado colectivo, no solamente el ver el trabajo individual de cada alumno. Por ejemplo, en mi caso, yo las exposiciones, cuando las trabajo de forma presencial, yo la nota es individual, dependiendo de lo que haga cada uno. Y en el grupo, lastimosamente, lo que se quiere es que sobresalga el trabajo colectivo. Entonces, ¿qué es lo correcto a la hora de evaluar? Evaluar el trabajo en grupo. O sea que hay gente que se esfuerza más, hay gente que se esfuerza menos. Pero, ¿qué significa? Que si yo, por ejemplo, le pongo una nota muy buena a un alumno que solo él les puso bien y todo el grupo fracasó, realmente ese alumno no hizo tan bien su trabajo como debe ser. ¿Por qué? Porque lo correcto es tratar de convencer. En el trabajo en equipo se trata de hacer que los demás colaboren. Entonces, si hay alguien que se le dice que colabore y no colabora, pues se reporta al maestro. Pero si hay alguien que nadie le explicó lo que tenía que hacer, entonces ahí hubo un problema de comunicación. Y eso es lo que suele pasar en el país. Eso es lo que suele pasar en Honduras. Tenemos problemas de comunicación para trabajar en equipo. Somos demasiado individualistas y demasiado egoístas. ¿Cuál es la solución a esto de trabajar en equipo? ¿Cuál debería ser el compromiso de nosotros los hondureños? ¿El cambio de actitud? Pues tratar de siempre ser más solidario, colaborar con las personas, colaborar en nuestra comunidad, en nuestro barrio. Tratar de vincularse, no aislarse, sino de formar parte, por ejemplo, del patronato, de las decisiones que se tomen ahí en la colonia donde viven. O en la misma familia, ¿verdad? Hay que empezar por los grupos pequeños. Si en la familia no hay buen trabajo en equipo, no hay distribución de las actividades, de lo que se hace, no se comunica nada, entonces hay un problema. Un problema que comienza desde ahí. Y luego no se trabaja bien en equipo en la escuela, no se trabaja bien en equipo en la comunidad. Como país al final tampoco vamos a trabajar bien en equipo. Y ese es el problema. En todo lugar donde usted va a ir a trabajar, le va a tocar trabajar en equipo. Entonces para eso necesitamos que como hondureños, nos volvamos más sociables, más comunicativos, estemos más abiertos al diálogo, a escuchar a otras personas. Y no solo a querer demostrar lo que uno puede. Porque sí, es importante uno demostrar su capacidad y todo, pero también hay que estar disponible y abierto a que otras personas colaboren con uno. Eso hace que mucha gente se quiera unir y luego se vuelve algo grande. Pero si yo solo me la quiero tirar de que yo soy el superestrella y solo yo puedo, entonces al final lo que se logre va a ser poquito. Porque el objetivo de un cambio de país es trabajar todos, no solo unas cuantas personas. Entonces por eso es importante esto. Para eso, para lograr que como país mejoremos nuestra situación, también hay que estar abiertos al cambio. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos siempre a buscar la comodidad. Los seres humanos, y en especial los hondureños, tenemos un temor enorme al cambio, a lo que este representa. Entonces el hondureño tendrá que tener como característica principal predisponerse al cambio. Decir, yo voy a cambiar, hay cosas que quizás no estoy haciéndolas bien, las voy a cambiar. ¿Por qué? Porque mucha gente en su inmadurez dice, yo así nací, así me van a tener que querer, así soy el que no me acepte, pues ni modo. Esa es una forma inmadura de llevar la vida. La verdad que en la vida uno tiene que ir reconsiderando sus posturas, reconsiderando sus actitudes y decir en algún momento esto ya no me está funcionando, estoy estancado, hay que cambiar. Entonces, nosotros los hondureños tenemos un problema y es que no estamos dispuestos a irnos adaptando, sino que nos quedamos en un mismo lugar, con una misma actitud, con una misma forma de pensar, y eso es lo que hace que no avancemos. Entonces hay que estar siempre, siempre adaptándonos. Por ejemplo, con esto de la pandemia nos ha tocado a todos adaptarnos, tanto a ustedes como alumnos, a sus padres de familia y a los maestros, adaptarnos a una situación que nos obstaculiza las clases presenciales, pero en algún momento se va a normalizar y vamos a tener que volver y tendremos que readaptarnos a trabajar presencialmente y a ustedes recibir sus clases presenciales. Entonces, ¿por qué? Porque la vida es así. En la vida hay cuestiones que salen de improviso y uno tiene que estar dispuesto a cambiar. Y entre más rápido usted va cambiando sus actitudes, mejor se va a adaptar. Ahora, hay que evitar la desidia. Tenemos que dejarte ser tan cómodos, porque el nuevo hondureño tiene que ser una persona que todas sus acciones debe hacerla bien. Evitar la desidia básicamente es que nosotros no seamos perezosos de dejar todo para última hora. Eso también se le llama procrastinar. Procrastinar significa que a usted le dejan una tarea y usted dice, ay, es para el viernes. Hoy apenas es lunes. Entonces, la voy a hacer mañana. Y ya mañana dice, ay, la voy a hacer pasado. Llegó el viernes y usted dice, ay, hoy es la tarea. Entonces, ¿qué pasó? Va a ser una tarea de mala calidad porque la está haciendo a la carrera, porque la está haciendo de forma improvisada. Entonces, tenemos que evitar la desidia, tenemos que dejar esa actitud de dejarlo todo, de posponer las cosas. Porque al final, lo mejor es tener un plan, estar organizado y ir haciendo las cosas a su tiempo. Las personas que hacen las cosas a su tiempo son las que menos ansiedad sufren y menos estrés. ¿Por qué? Porque saben medir sus tiempos. Y al final, pasan desestresados. Ellos entregan cada cosa, no llevan un gran bulto encima de cosas pendientes, sino que todos lo van liberando, lo van liberando y van pasando una vida tranquila. ¿Por qué? Porque no son personas procrastinantes, que dejan todo para última hora. Entonces, sí es importante cambiar esa actitud. Y todo lo que les he estado mencionando pasa por ser más ordenados. ¿Por qué? Porque los hondureños, por lo general, somos desordenados. Hay una cultura hondureña de que nunca podemos hallar las cosas en donde deberían estar. Siempre se pregunta, ¿y las llaves dónde están? ¿Dónde dejaron las llaves? Y nadie sabe. Hasta el celular a veces no lo encuentra la persona. No encuentra el dinero, no encuentra la cartera, no encuentra el reloj. ¿Por qué? Porque no tenemos el hábito de tener cada cosa en su lugar. Y eso hay cuestiones físicas, materiales. Ahora, imagínense en cuestiones de la psicología del ser humano. Nosotros tenemos que tener nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo ordenado, ¿verdad? En función de las prioridades y de la importancia. Por ejemplo, para nosotros, los seres humanos, lo más importante es utilizar la mente, pensar antes de actuar. No podemos hacerlo al revés y actuar y hasta después pensar. Aunque así lo hace la mayoría de la gente, por eso se mete en problemas y comete muchos errores. Porque primero dice o hace antes de pensar. Cuando nosotros somos ordenados, todo lo hacemos dependiendo a cada situación y según la prioridad que se debe manejar. Por ejemplo, ser ordenado es que usted tenga, por ejemplo, un cuadernito de tareas y ahí vaya anotando en ese cuadernito cuáles son las tareas que le van dejando semanalmente. Y vaya poniéndole un cheque cada vez que va realizando una y ahí lo va haciendo. Que cuando le dicen, esta tarea la va a hacer de esta forma, usted sepa cómo seguir esas instrucciones, sepa cómo hacer los pasos que le piden y no saltarse ningún paso. Eso es ser ordenado. Que a usted le dicen, dibuje un mapa y usted lo dibuja y lo hace bonito, lo pinta y utiliza cada color correspondiente. Le pone título y todo y queda todo, se mira bien ordenado. O sea, trabajar con pulcritud, trabajar de forma limpia. La limpieza y ser ordenado van de la mano. Porque, por ejemplo, las personas que son desordenadas se suelen ver sucias, se suelen ver desarregladas. ¿Por qué? Porque ni encuentran el peine. Parece chistoso, pero es cierto. Entonces, es importante ser ordenados. Otra cosa que nos falta mucho a los hondureños es ser más constantes. Ser constante o ser perseverante. ¿Qué significa eso? Que hay que tener siempre, por ejemplo, la motivación, no perderla. Si nosotros, como en el caso de ustedes, ustedes están pasando por la educación básica, terminando su tercer ciclo de básica. Ustedes han sido constantes durante nueve años de estudio. Está en noveno. ¿Quiénes han sido constantes? Para que ustedes sean sus papás, básicamente. Les han ayudado a que sigan estudiando. Pero llega un punto, cuando ustedes ya entran a la universidad, que eso, más que todo, ya se vuelve de forma independiente. Usted tiene que seguir siendo constante, pero ya no está tanto la presión de sus padres, sino que está su autopresión, su automotivación. Entonces, por eso es que tiene que usted, en todo lo que es la vida y en todo lo que es la sociedad, ser constante. No tirar la toalla la primera vez que usted siente que las cosas no van saliendo bien. Hay que ser constante. Porque solo las personas constantes logran nuestro objetivo. Si, por ejemplo, como país queremos hacer un proyecto de mejorar la calidad de la educación y nos apoya el gobierno y todo, pero no somos constantes y no empezamos a seguir y a vencer los obstáculos que nos presenten, nunca lo vamos a lograr. Sino que vamos a quedar siempre como personas que lo intentaron, pero no pudieron. ¿Por qué? Por no ser constante. Si tenemos esa visión de llegar a ser un pueblo desarrollado, no hay manera de alcanzarlo sin antes haber perseverado. Hay que perseverar. Los hondureños somos desesperados. Tenemos que hacer, buscamos las cosas que salgan rápido. Y la verdad que no debe ser así. Debemos, debemos de concienciarnos de que el éxito que tengamos en las empresas que cometemos va a ser proporcionado al tiempo que le inviertamos. La constancia significa que a usted le invierta tiempo a las cosas. Digamos, una persona que quiere aprender un nuevo idioma para aprender inglés, por ejemplo, no se aprende en tres meses ni en seis meses como salen mintiendo en la publicidad de Facebook o en la publicidad de YouTube. Aprender un idioma requiere dos mil horas, por lo menos, para empezar a hablar lo básico. Dos mil horas de práctica. Entonces, no es algo que usted lo va a hacer en tres meses, aunque lo engañen ahí por la publicidad. Es algo que requiere mucha constancia, mucha dedicación, mucho esfuerzo. Cualquier cosa que usted quiera aprender. Por eso en la universidad usted debería estar cuatro años estudiando algo. Ya sea, o cinco años, una ingeniería o una licenciatura, porque le va a tocar desarrollar habilidades y destrezas y va a tener que ser constante, porque si no, va a terminar saliéndose. Que no va a poder manejar ese ritmo. Entonces, tenemos que ser constantes. Aquí hay un ejemplo bien bonito que dice, si una gota de agua cayendo sobre la roca logra perforarla, imaginemos lo que pueden hacer seis millones de hondureños decididos a cambiar su historia. ¿Por qué digo esto? Porque la gota de agua es débil en apariencia. Si a usted le cae una gota de agua, apenas la siente. Ve, me cae una gota de agua. Pero si una gota de agua va a decaer y va a decaer y va a decaer y va a decaer en un solo punto, termina siendo un hoyo. Termina haciendo un hoyo hasta en una piedra. Y no es por la fuerza de la gota de agua, sino por la constancia. Ese es el ejemplo de la constancia. Otro aspecto que debemos aplicar para ser mejores hondureños es la responsabilidad. Y en todo, en el trabajo, en el estudio, en la casa, con los amigos, en todos lados. Evitando los clásicos pretextos. Nosotros los hondureños inventamos pretextos que ya están trillados. Ya son un cliché. Estar repitiendo lo mismo y lo mismo. De decir que no tengo internet, que se me acabó aquí, que se fue la luz, cualquier cosa. Aunque a veces es cierto. Muchas veces es mentira. ¿Ok? No son más que el reflejo de la irresponsabilidad, los pretextos. A veces no se puede hacer algo y definitivamente uno tiene que buscar la manera de avisar con tiempo. Fíjense que no puedo hacer esto por esto. Pero muchas veces no lo hacemos porque se nos olvidó. Porque le dimos importancia a otras cosas. Porque dijimos, lo voy a hacer más tarde. Al final no lo ajusta el tiempo. Entonces ahí donde sea necesario inventarse excusas. Y eso es por la irresponsabilidad. Cada ciudadano tiene el país que se merece. Se menciona, ¿verdad? Pero nosotros los hondureños no todos somos irresponsables. Hay mucha gente que se levanta temprano a trabajar todos los días en los mercados, en el comercio, en los negocios, en las oficinas. Están trabajando, son responsables, cumplen con sus deberes. Y muchas padres que son responsables cuidan con todo el cariño que pueden a sus hijos y están dispuestos a hacer muchos sacrificios para el bienestar de ellos. Entonces, no todos los hondureños somos irresponsables. Pero los que son irresponsables son los que tienen el país como está. Entonces, por eso es que tenemos que cambiar la actitud como ciudadano. Ser cada vez más educados. Muchos hondureños, la mayoría, no tienen el hábito de leer ni de investigar, sino que se queda simplemente con lo que escucha a través de un noticiero o con lo que escucha de chisme que por ahí anda circulando o por las redes sociales. Pero investigar significa que usted va a tomarse el tiempo para saber cómo funciona algo, para saber qué es lo que está pasando. Y usted para hacer eso tiene que tener interés, ¿verdad? De leer, de informarse. Debemos tener en cuenta que necesitamos convertirnos en un pueblo educado, no meramente formal, sino a través de la investigación y estar predispuestos a aprender. Ahorita con la pandemia es una buena oportunidad para que la gente se vuelva más autodidacta. ¿Qué significa eso? Que aprenda por ella misma a investigar, a leer, a conocer más cosas. Tenemos las herramientas, tenemos el internet, tenemos YouTube, donde hay mucha información, solo que usted tiene que saber tomar lo bueno y desechar lo malo, porque también hay mucha tontera en el internet. Entonces, la cuestión es, si usted está enfocado en algo que usted le llama la atención y quiere investigarlo, profundizarlo, hay información bastante. Solo es tener la voluntad. Entonces, nosotros para educarnos tenemos que investigar y tenemos que leer y dejar mucho eso de estar solo con el celular todo el día, toda la noche, desvelándonos y solo viendo memes o solo subiendo estados de WhatsApp o de Facebook con cancioncitas ahí que al final ni nada queda porque terminan borrando. Entonces, hay que tratar de investigar y de leer más. Es difícil engañar y someter a una persona que ha leído mucho, a una persona que sabe mucho, no la pueden engañar, pero a un pueblo que es ignorante sí lo pueden manipular y estarlo engañando y seguirlo engañando y se muere engañado. Entonces, por eso es que es importante cambiar esa actitud. ¿Cuál va a ser la tarea? Sencillo, mire jóvenes. Ustedes van a utilizar estas redes sociales que estamos criticando, lo vamos a utilizar para algo positivo. Ustedes van a compartir en su perfil imagen, cualquier imagen, ¿verdad? De los valores que hemos estado hablando de responsabilidad, de ser ordenado, de trabajar en equipo, de no ser resiliente o perezoso. Cualquiera de esos, usted lo va a investigar, lo va a subir con una imagen y lo va a publicar en su Facebook. Si usted no tiene Facebook, le pide el Facebook prestado a su papá o a su mamá, ya que lo que va a publicar no es una tontera, más bien es algo educativo que le va a servir a las demás personas. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a publicar y va a etiquetar a 10 personas de sus amistades y también va a etiquetar al colegio que el Facebook del colegio se llama Instituto Abril Anuña. Y por último, una vez que ya usted ya subió a Facebook ese valor que usted eligió y que etiquetó a sus amigos, etiquetó al colegio, me va a mandar la captura al grupo el día jueves. Ahí al grupo de Cívica y esa va a ser la tarea. Ustedes no tienen que copiar nada más de esta diapositiva, solo hacer la tarea. Entonces, repito, no tienen que copiar el contenido, solamente hacer la tarea y elegir del contenido qué parte es la que van a compartir en Facebook. Ustedes van a elegir, yo no les voy a decir si va a ser sobre la responsabilidad o sobre o sobre el respeto o sobre el trabajo en equipo. Ustedes lo van a elegir. Ahora sí, si hay preguntas, voy a abrir el micrófono para que podamos avanzar. ¿Alguna pregunta, joven? ¿O están todo clarito? ¿Alguna pregunta, no? ¿Alguna pregunta,